Muy buenas, aquí Snowflake en un gameplay de Minecraft Y como podrán ver después del episodio anterior ya aparecí y me puse ahí en el mismo lugar Ya tenemos todas las espadas Esta espada creo que envenena y al esqueleto y zombie no le hace nada No, pero saca uno nomás, mira Saca uno, pega rapidito así, pero saca uno Debería probar con alguna otra cosa Ah, ¿por qué estaba a medio de día? Porque esta espada de luz te da visión nocturna Esta, que la usé en el video anterior, que tira los rayos Uy, que me quemó Los rayos Y velocidad Rallo y velocidad te da No voy a tirar de vuelta a esta porque me voy a morir Primero matamos a este Perrito acá Voy a traer la manzana dorada que tengo allá arriba Así la probamos todas seguidas nomás Y no preciso andar esperando a que me recargue la vida Si se sube una escalera Rápido, rápido, rápido No, y me rompe la escalera Ay, me caigo, me... Ay, ese ogro Pero... Vamos a llevar esto No! Le pegó ahí a una espada y la hizo desaparecer Que no tenga A ver cuál es Faja, a mí se desaparecen casi todas las espadas Nooooo Tío No, mirá Mirá, hay toda la armadura Me quedó esta nomás Bueno, para el video siguiente tendré toda la espada y ya la probaremos entonces ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!